La Universidad del Magdalena fue noticia a nivel nacional e internacional gracias al impresionante redescubrimiento por parte de un docente y egresados del alma mater de una especie de rana que se creía extinta, pues hace más de 25 años no se tenía registro de la misma. Se trata de la rana arlequín de la noche estrellada. La Universidad del Magdalena tiene un papel relevante dentro de todo este proceso porque desde la etapa inicial esa etapa de formación nos ha brindado ciertas habilidades para poder llevar todas estas capacidades a las comunidades y realmente brindarle las herramientas necesarias para poder administrar de una forma primordial y una forma óptima su territorio. Del grupo de científicos que logró la hazaña, uno es docente de la institución, cinco son biólogos egresados del alma mater y miembros de la Fundación Atelopus, así como dos miembros de la comunidad indígena Aruaca Sogrome de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes fueron financiados por la ONG Global Wildlife Conservation, organización norteamericana dedicada a la protección y recuperación de especies y hábitats a nivel mundial. Un gran orgullo, además de una gran responsabilidad la que se nos fue encomendada por parte de la comunidad Aruaca, especialmente la comunidad de Sogrome. Ellos nos brindaron primero la confianza y la oportunidad de llegar hasta este punto, de verdad que la universidad nos ha brindado primero nuestra formación académica como profesionales, después la oportunidad de entrar a un gremio bastante importante que es el gremio científico, más especialmente el herpetólogo, el gremio herpetológico. Sí, nos ha formado, nos ha formado como excelentes biólogos a partir de una excelente gama docente, laboratorios equipados, apoyo en congresos nacionales, congresos internacionales, pasantías y pues todo eso ha ayudado a conformarnos como profesionales integrales en nuestra área. Cabe mencionar que la Fundación Atelopus tiene como misión velar por la protección de anfibios y reptiles en el Caribe colombiano por medio de investigación y planes de conservación. Es así que esta casa de estudios se enorgullece de contar con graduados que hagan aportes significativos a la ciencia y contribuyan al mejoramiento del territorio desde su vocación.